Muy buenas, pues hoy vamos de rutilla a SORT Nos hemos encontrado aquí un grupito de motos Que me he unido a ellos y resulta que también van a SORT No es coña, he quedado con ellos antes Total, vamos 7 motillos, hoy Sironhead no está solo Hoy tiene amigos En fin, ellos aún no saben Que soy famoso Que tengo al menos 15 subs Estoy aquí de infiltrado Pero después se lo voy a comentar Y que sé, si hace falta ya les haré alguna foto O algún autógrafo Pero después les voy a comentar eso Que estoy grabando un vídeo y que lo voy a colgar A ver, claro, si quieren, si no, no lo estaréis viendo esto Y si lo estáis viendo, pues mira Pues hago presentación Y el último que no sale Mira que bien La vaquita linda Dice yo, aquí me quedo Mira, mira, dos vaquitas Arriba para arriba la vaquita Uy, estoy en contra de dirección Aquí es un peligro, eh Mira, otra vaquita Esta se ha colado aquí Y ya no sabe cómo volver ¿En serio qué hace en la rotonda este radar? No, no, no No comprendo No capichi ¿Esto qué? Que te pilla la matrícula mejor ahora aquí Y te pilla por tramo, ¿o qué? ¿O cómo va? Como se escapa uno de estos kayaks Adiós Elon Head, eh Mira, vamos a salvo Me cago en la puta Y ahí hay un radar Me cago en todo, tío ¿Ahora qué podía adelantar? Estamos en short En suerte En suerte Ahora sí La bruxador La bruja de oro A ver si me puedo meter aquí Como el año pasado Yo en el mismo sitio que el año pasado Toma ya, aquí La bruja de oro Bueno, pues ya tenemos El numerito Tenemos el numerito de notería Y tengo una sorpresita Tengo una sorpresita Ya está Ahora mira, una y media Va Nos vamos a algún sitio a buscar para comer Mira qué bonita imagen Pues sí, con esta imagen Nos vamos a comer Bueno, pues vale Pues eso que Ahí donde nos íbamos a parar aquí en tren Estaba reservado Y tendremos que buscar otro sitio Que aquí se van a parar Pero aquí habría que comer dentro No sé qué van a querer hacer Pues nada Aquí tampoco podemos comer Siguiente checkpoint Tolo Pero en San Salvador ¿Dónde están yendo? Bueno, pues nada Vamos a ver si podemos comer aquí En este siguiente pueblo Y ahora es que risa tú Cuando estos vengan aquí Y se encuentren en el camino de carro Bueno, pues hoy no comemos Hoy estamos a dieta Pasamos hambre Y no comemos A mí me importa un pito ir por aquí No sé a los demás Cómo lo verán ¡Uf! El de la R ¡Madre mía! Tendría que no haber puesto detrás suya Me tendría que haber puesto detrás del de la R Míralo, míralo ahí R en duro No, no, ya te sigo Que esto hay que grabarlo Pobre, está marcado Es un kilómetro y medio Que se le hará eterno ¿Qué? Encima media vuelta No me jodas, eh Pobrecito todo eso Para encima no comer Bueno, pues nada Aventura ya off-road sin comer O sea, nos está complicando la cosa, eh A las tres y media Me cago en la ¿Qué hemos comido aquí? Pedra negra Nos ha salvado, tú Mira A las cinco menos cinco salimos Y mientras estábamos comiendo Hice un llamamiento por las redes sociales A todos los seguidores Pues veis Toda esa gente la he convocado yo aquí Ahora me están esperando No, no, no No, no Bueno, pues nos dirigimos a estas nubes Y ahora es cuando hay Murphy Y llegando llueve Se moja la cámara Y lo pierdo todo Hostia, no jodas, eh Espero que no, eh Aquí enfrente está lloviendo Y el cielo está Todo gris gris Hacemos paradita aquí Y creo que voy a cerrar cámaras Y las vamos a salvaguardar, eh No sé si aquí está todo mojado De que haya llovido hace un momento, tío Pues ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿Siguronjeta acompañado o no? No sé si aquí está todo mojado No sé si aquí está todo mojado